El inicio del ciclo escolar 2020-2021 en todos los niveles educativos en Michoacán será de manera virtual y no presencial, por lo que deberá reactivarse el modelo Aprende en Casa, que se aplicó en meses pasados, confirmó el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo. Con el mensaje que publicó este miércoles el mandatario michoacano a través de sus redes sociales, el millón 300 mil estudiantes que hay en todos los niveles educativos en la entidad regresarán a clases pero en línea, sin salir de sus casas para cuidar de la salud de los niños y jóvenes, pues la prioridad de las autoridades evitar los contagios positivos del COVID-19 mencionó. Hace unos días el secretario de educación en el estado Héctor Ayala Morales adelantó a MiMorelia.com que debido al aumento de los casos de coronavirus en Michoacán y a nivel nacional, las autoridades educativas no veían condiciones favorables para que en agosto se regresara a las escuelas del nivel básico, pero que dicha determinación tenía que ser anunciada de manera formal u oficial por el gobernador de la entidad. Cabe hacer mención que este día la Secretaría de Salud de Michoacán anunció que en la primera semana de agosto se prevé que la entidad registre 10 mil 629 casos positivos de COVID-19 según el modelo matemático, herramienta con la cual la dependencia lleva a cabo las estimaciones cada semana sobre cómo será el avance de la pandemia en el estado.